Gracias, presidenta. Señor presidente, el pasado mes de diciembre, después de firmar el acuerdo de investidura para que usted fuera presidente, que había ganado las elecciones, Ciudadanos exigió unas condiciones para cambiar algunas de las leyes actuales. Usted le decía al señor Hernando que proponga alguna idea. Es verdad que el señor Hernando y otros no proponen muchas ideas, pero yo le voy a proponer una idea que está en el acuerdo de investidura y que usted tendrá que comprometerse porque lo firmó su portavoz. Señor Rajoy, le preguntaba a la vicepresidenta en diciembre por este asunto la supresión de los aforamientos de nuestra Constitución para que todos los cargos públicos de esta Cámara, del Senado, del Gobierno, no tengamos ningún privilegio y, si algún día imputan a alguien, no tengamos que ir a un juzgado especial ni a un tribunal especial, sino que vayamos a un juzgado natural. Yo le quiero preguntar, señor Rajoy, pasado ya un tiempo desde la investidura, casi seis meses, después de la respuesta a la señora vicepresidenta, habiendo suprimido ya los aforamientos en algún estatuto de autonomía como en Murcia, estando ya en trámite en Andalucía, habiendo hecho la propuesta en Castilla y León, en Madrid. Señor presidente, usted que dice que no hablemos solo del lío, sino que hablemos de propuestas, yo le pregunto, ¿está el Partido Popular dispuesto a comprometerse a una reforma express de la Constitución para que nadie de esta Cámara tenga que ir al Tribunal Supremo ni a ningún aforamiento y podamos ser juzgados, si nos toca, en un juzgado de primera instancia, en un juzgado natural como cualquier otro ciudadano? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Adelante. Muchas gracias, señor Rivera. Quisiera hacerle algunos comentarios y someterlos a su consideración. Como usted sabe, la legislatura acaba de empezar, hemos cumplido muchos aspectos de nuestro acuerdo de investidura, hay tiempo para los demás, pero este asunto por el que usted se interesa no es menor. Y conviene que lo hagamos, porque no es menor, con un acuerdo amplio sobre el fondo del asunto y también con un acuerdo que tenga el mayor número de apoyos posibles en esta Cámara. Y nada de esto se produce, al menos en mi opinión, en este momento. Algunas cuestiones que me preocupan, señor Rivera, y sobre las que creo que debemos trabajar. El artículo 71 de la Constitución Española dice que los diputados son inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que cualquiera de los que estamos aquí podemos decir lo que estimemos oportuno y conveniente sobre cualquiera y eso no produce efecto alguno. También los diputados y senadores, dice la Constitución, tienen inmunidad. Es decir, no pueden ser detenidos al volcaso de delito flagrante. Tampoco pueden ser los diputados y senadores procesados ni inculpados sin autorización de esta Cámara. Y, en cuarto lugar, dice que tendrán que ser juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Queremos solo cambiar esto o no queremos cambiar la parte referida a inviolabilidad, inmunidad y autorización para procesar? Porque eso, sin duda, es una garantía mucho mayor para los diputados. ¿Para qué delito? ¿Solo para los no relacionados con la vida pública o para los relacionados con la vida pública no se cambia? Señorías, los senadores y los diputados, al ir al Tribunal Supremo, no tienen posibilidad de recurrir. Si hacemos un cambio, el que usted propone, ¿cuántas instancias tendrán derecho a utilizar en el supuesto de que sean condenados? Hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, 15.000 jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Esto afecta a todos? Yo, sinceramente, señoría, creo que eso debemos pensarlo, como debemos pensar si es bueno que haya unos diputados autonómicos aforados y no los diputados o los senadores centrales, porque eso puede afectar al principio de igualdad de los españoles. Por ello, le propongo que hagamos un debate sobre este asunto, estudiemos el tema y ya con conocimiento de causa lo traigamos aquí para probarlo en su día. Muchas gracias. Señor Rivera. Sí, señor presidente. Mire, esta conversación la tuvimos usted y yo en agosto antes de cerrar el acuerdo de investidura. Pero usted parece un estudioso del derecho en vez de un ejecutivo. Hay que tomar decisiones, señor Rajoy. Usted no está aquí para hacer preguntas retóricas. ¿Y qué hacemos con no sé qué artículo? ¿Y qué podríamos hacer con no sé qué? Hacer, señor Rajoy, actuar, cambiar. La señora vicepresidenta me contestó lo mismo que usted en diciembre. ¿Hasta cuándo, señor Rajoy? ¿No tenga miedo usted a perder el aforamiento? ¿No tenemos que tener miedo a ir a un juzgado que no lo escoja? No se pongan nerviosos. Están muy nerviosos hoy, no sé por qué. Señor Rajoy, lo que le pido es que actúe. Usted es Gobierno, nosotros somos legisladores. Aquí tenemos una propuesta que le hemos hecho saber a su grupo. No para hacer preguntas de estudiosos, sino para ser ejecutivos y legislativos. Aquí, en este documento de reforma que hablamos de esos dos artículos que usted dice, que los conozco igual que usted, ya hay estampado una firma. Está la firma del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y con su firma, si usted tiene palabra, debería estar la del señor Hernando. 169 escaños y luego ir a buscar más escaños. Aquí hay que ejecutar, señor Rajoy. Las reformas se harán con el PP o sin el PP, pero hay que hacerlas. No tengan ustedes miedo y no diga que esto es un lío, porque el lío es el que tienen ustedes montado. Muchas gracias. Señor presidente, adelante. Yo estoy de acuerdo, señor Rivera, en que hay que tomar decisiones, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Y si va usted muy rápido, corre el riesgo de estrellarse. De lo que se trata es de que amanezca. Y para amanezca, pues conviene estudiar bien los temas en lugar de estar dando la lata con el pasado, mirar hacia el futuro y hacer propuestas concretas. Gracias.